qué tal amigos cómo están estamos de regreso con la quest de las tumbas antiguas de ancram un y hoy nos vamos a enfrentar al séptimo de los faraones por ahí ustedes pueden checar en el canal ya nos enfrentamos a seis de ellos en total nos vamos a enfrentar a 8 este es el séptimo recordemos necesitamos siete piezas para armar el helmet of the ancient y esas siete piezas las conseguimos matando a siete faraones son ocho faraones cuando matemos al octavo faraón vamos a tener acceso a una sala donde vamos a poder forjar el casco pero si quieren a detalle todo esto y de qué se trata esta pues pueden ver los anteriores vídeos de los faraones que ya subí y ahí lo explico detalladamente y ahora sí en dónde vamos a encontrar este faraón este faraón se ubica en lo que se le llama la tumba del oasis y se le dice así vaya pues porque es un pequeño oasis en medio del desierto de ancram un recordemos un dato curioso todos estos faraones que estamos enfrentando son ocho son faraones que intentaron conspirar contra el faraón arcotep y arcotep lo que hizo pues fue mandarlos a una tumba en las profundidades de ancram un y por ahí los va a dejar por la eternidad ahora arcotep es el único que sabe cómo forjar el casco pero eso se los voy a explicar ahorita aquí estamos cerca de lo que es la tumba del oasis chequen dónde está este cactus van a avanzar 4 sqms al norte y uno a la derecha ahí tienen que usar la pala y se va a abrir el hoyo bajamos y vayan viendo mi mapa en estos primeros pisos no hay tanto problema las criaturas son muy muy fáciles de correr o si lo prefieres pues puedes matar todo aquí vamos a seguir avanzando a la izquierda y en esta parte vamos a utilizar la moneda del escarabajo me pongo en la flamita pongo en la moneda en lo que es esta vasija y ya cruzó al otro lado aquí ya solamente también vayan siguiendo mi mapa ya aparecen criaturas un poquito más fuertes pero recordemos que esta cueza es para level 75 no debes de tener problema para matar todo este tipo de criaturas que aparecen en estos pisos aquí voy a seguir avanzando más al sur y cuidado en estas salitas que ya están un poquito más saturadas pueden traer un de warven ring porque estos de jean por ahí los van a emborrachar también les van a dar para la vez por ahí los vampire así que tengan cuidado no es necesario que entren así de golpe pueden ir loreando de a poquito ir matando todo poco a poco si checan casi al final hay un warlock tengan cuidado con él lo pueden trapear en esta parte y pues ya ustedes lo pueden pueden usar runas para que aparezca y por ahí lo están matando de lejos o si eres quina en esta posición lo puedes matar muy fácil entramos en el teleport y chequen a la izquierda tenemos tres palancas y tres sombreros lo que hay que hacer es muy sencillo vamos a elegir una palanca en este caso lo va a hacer leo primero ahí apareció un conejo lo que tenemos que hacer que aparezca es una zanahoria tenemos que poner todas las palancas a la izquierda e intentar aquí en este caso estamos checando cómo lo hace leo aquí les sigue apareciendo por ahí el conejo tiene que regresar las palancas y volver a intentar aparece el conejo regresa a la palanca y aquí intentó y ya le apareció la zanahoria aquí sigo yo lo que voy a hacer es restaurar la palanca a la izquierda la del centro y voy a seleccionar un sombrero seleccionar del centro otra vez y luego lo me apareció la zanahoria eso es lo único que tienen que hacer después aquí al sur cruzan la puerta por ahí de quest y sólo vayan siguiendo el camino que nosotros estamos caminando valga la redundancia ignoren completamente las palancas no hay que moverlas ni hay que hacer nada estas paredes las cruzan pues vaya como si fuera una especie de ilusión si se les hace que vamos por ahí caminando muy rápido ustedes pueden ir pausando el vídeo para que vayan haciéndolo con calma y aquí en la esquinita izquierda al sur aquí ya está la salida estas palancas también las ignoramos vemos que este puente por ahí está roto para cruzar la lava solamente siguen el caminito de viales que colocamos aquí y al bajar estas escaleras parece que hay un montón de demons pero realmente son goblins así que pues no hay ningún peligro y ahora sí después de cruzar ese teleport cuidado porque ya aparece este boss rajemos tengan mucho cuidado a mi parecer puede ser el boss o el faraón más fuerte de todos porque porque sumonea un demon y es un demon completamente con todas sus características así que tengan cuidado porque este boss les puede dar un hit de hasta 1850 por ahí y combinado con los sumon puede darles hasta de 3200 así que tengan cuidado también si checaron hay un warlock por ahí en la parte izquierda ese warlock no es un sumon del faraón aquí el tip es de que no se enfoquen en el demon el demon olviden lo ataquen al faraón y cuando lo maten el demon va a desaparecer el warlock no desaparece porque no es un sumon del faraón este hay que matarlo por aquí vaya pues por separado los magos recuerden pueden usar explosión y tírenle sds los quinas o paladín por ahí pues con físico no hay ningún problema lo recibe muy bien ahora en cuanto al faraón recuerden este es un gran mago el faraón es inmune a los ataques de tierra a los ataques de hielo a los ataques de muerte y casi casi inmune en un 95% los ataques de fuego y a los ataques de energía así que los magos por ahí este pues tienen que usar por allá ataques físicos o explosión es débil en un 1% a los ataques santos pero es un 40% débil a los ataques físicos así que en esta parte los quinas y los paladín son los que más daño le van a hacer al faraón y también no olviden que en el centro de la sala hay una columna que por ahí les va a estar haciendo un poco de daño si checan mi backpack yo ya recogí del faraón esta piedra antigua este es el ítem que ocupó para al salir de esta sala aparecer de nueva cuenta en donde está el sarcófago y al abrirlo me va a dar la séptima y última pieza que necesito para forjar el casco en este caso recordemos como somos dos jugadores tenemos que esperar a que vuelva a respanar el faraón volverlo a matar para que leo pueda tener esta piedra también dentro de su backpack y aparezca al salir también en esa zona del sarcófago y reclame su séptimo ítem del casco mientras esperamos un poco les recuerdo lo que les platicaba hace rato el faraón arcotep lo que hizo fue castigar a estos siete faraones los mandó a las profundidades del desierto y los castigó manteniéndolos dentro de estas tumbas sin poder salir más arcotep es el único que sabe cómo forjar el casco y una manera de guardar su secreto pero vaya pues para que no se le olvide supongo yo lo que hizo fue enseñarle a cada uno de esos siete faraones cómo forjar una pieza del casco y lo hizo así sabiendo que estos siete faraones eran pues muy muy envidiosos y no iban a compartir esa sabiduría entre ellos y así pues realmente nadie iba a saber excepto él cómo forjar el casco ya después designó un octavo faraón para cuidar la sala donde vamos a forjar el casco que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo y en cuanto a los ítems que podemos lotear de este faraón pues vaya también está acostumbrado a que vengan a campearlo y estén jugadores por aquí pues nada más matándolo esperando que respané y volviéndolo a matar intentando obtener una mini momia que ya hemos visto en otros vídeos cuesta entre 300 y 500 cada dependiendo de tu servidor puedes obtener una cristal guan que cuesta entre 15 y 100k también dependiendo de tu servidor y puedes obtener un win axe esta arma si cuesta entre 1 y 3 cacas porque esta arma sólo la entrega gas barán rajemos y el faraón orestis así que ese es el ítem más valioso si tú eres esquina o paladín está especial para ti porque vaya pues es muy muy débil al físico y si puedes pasarla aquí un buen rato si eres un nivel alto el faraón tarda aproximadamente 5 minutos en aparecer de nuevo aquí ya lo tengo a la vista y si checan mis exoris pues son literalmente los que le pegan más fuerte aquí ya convocó el demon tengan cuidado porque les digo que tiene de todas las características exactas de un demon así que por ahí los puede cambiar bien aquí con esto ya leo tiene también esta pieza que es la piedra antigua entramos en el tele por y vamos a aparecer en la zona que les digo en esta del sarcófago abrimos el sarcófago y ya voy a tener la séptima y última pieza del helmet con esto ya tenemos todo para forjarlo y para eso nos vamos a enfrentar al último de los faraones eso lo vamos a ver en el vídeo que sigue ese faraón se llama asmón ra y no es un faraón que esté castigado por el faraón arcotep no es que él haya conspirado también contra él él simplemente es un guardián de la sala donde vamos a forjar el casco y prueba de ello es de que esa zona está dentro de la ciudad y no está en el desierto de ancramún es un acceso que está dentro de las pirámides a la derecha del dipot que también es una muy buena zona de jun pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo así que manténganse al pendiente del canal espero que este vídeo les haya gustado les agradezco a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal si tú no lo has hecho te invito a hacerlo síguenos en redes sociales visita a nuestro facebook visita a nuestra página web tibiano.com y ya sabes si este tipo de vídeos te ayudan en algo pues no olvides dejarnos un like en el vídeo y así que sin más pues los veo hasta el próximo vídeo bye bye